El snowboarder Clement Millau es el protagonista de este corto en el que recorre la estación de esquí de Schuttleberg, en Austria, pero de abajo a arriba. Para ello cuenta con el soporte de un helicóptero y una moto de nieve, con algún flanqueo sin soporte en el que atraviesa áreas de restauración. Durante la subida pudo alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora, lo que le permitió incluso realizar los saltos del Slope Style, todo por un proyecto que se ha estado preparando a lo largo de un año y que ha comportado una semana de trabajo para la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!